Vicente Filiu, trovador inmenso, pero sobre todo maravilloso ser humano, que tuvimos la suerte de cruzarnos en la vida, y que lamentablemente hace seis meses elevó sus alas y se fue al viento. Pero creemos firmemente que la mejor forma de mantener viva su memoria y su legado es esta, cantando sus canciones. La felicidad, son un perro fiel, que te ama, te ata y te salva de ser la verdad. La felicidad es la soledad de llegar al final de la tarde y poseer al sol. Cuando vuelva esta vez del mar no tendré tiempo, que el verde le ensoplará el viento, las cenizas. Cuando vuelva esta vez del mar tendré tanto que completar, que mis fuegos no brotarán para ladrizar. Si un día no vuelvo, cuando un recuerdo terrible o bello sea mi razón. ¿Con qué quedará en el sentimiento, si algún invierno, si primavera, si un corazón? Estoy muy emocionada y además muy agradecida a las personas más lindas que hemos conocido ahí en España. Yo quiero agradecer a Miriam y a Juan Trova y a todos los que están participando ahí que hagan esa cosa tan linda con Vicente. Y sobre todo, que sigan su camino, porque siempre un mundo mejor es posible y eso es lo que intentamos. De parte mía y de parte de mi madre, es este agradecimiento. Nos gustaría mucho estar ahí, en este momento. Pues Miriam me pidió que yo también estuviera de alguna manera. Y por fortuna tengo estos recuerdos lindos con papá. Papá me introdujo en los escenarios desde que era muy pequeña. Y se lo agradezco mucho. La canción, los viajes que compartimos, la complicidad que vivimos. Yo no sé si es de canto esta razón, o si se viene a mí por madrugada. Y la sangre palpita el corazón, como palpita el hombre en su lugar. Yo no sé si es de canto esta razón, o si es que viene a mí por madrugada. La sangre nos puso en el camino. Compromiso del verbo sin destino. Aquello real, maravilloso, que siempre acontece en Cuba, fue que murió como me gustaría morir a mí. En un escenario, y cantando. Qué fuerte, has muerto en el escenario. Tu campo de lucha en diario. Coherencia hasta en la muerte. Créeme, amigo Vicente, cuando te digo que aún vives, que aún cantas, tocas, escribes, emocionas a la gente. Créeme, Cuba doliente, te vino a prestar abrigo. Créeme, Vicente, amigo, cuando te digo que estamos todos los que te extrañamos, cantando hoy por ti y contigo. Con Vicente Feliú, el tinto, como le decíamos cariñosamente, se pierde un eslabón importante, fundamental, de lo que fue y será siempre el movimiento de la nueva trova. Un hombre que marcó un estilo, una manera, y que influyó en varias generaciones de trovadores. Un hombre con una humanidad probada, de esas personas que no se olvidan, de esas personas que uno recuerda con respeto, con gratitud, porque son coherentes con su vida y con su obra. Hay una coherencia muy marcada en Vicente que hace que sea inolvidable, que sea siempre el trovador del pueblo, el trovador que se queda. Llora por cosas lejanas. Arena de sol caliente que pide camellias blancas Llora flecha sin blanco la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama y sube mi mochila el tono de tu belleza y tal el mar violento eso eres tú eso eres tú ¿Quién no ha lanzado una canción al menos a la muerte para no seguir su itinerario? ¿Quién va a morirse esta mañana? ¿Quién va a morirse esta mañana? Se nos van muriendo grandes artistas Hoy aquí han hablado de Rafael Amor. Acabo de terminar el libro de Humet. Hoy hacemos un homenaje a Féllu. Estos grandes artistas han tenido mucha suerte porque no van a morir nunca. Y muchos de los que estamos aquí moriremos y moriremos. Y se nos olvidará. Sin embargo, la suerte que tienen estos como autes es que viven. Y gracias a que cantan, viven. Y vivirán para siempre. Por tanto, para mí hoy es una alegría decir que Féllu, el amigo Féllu, vive. Hoy desayunas y los descubres leyendo el diario en tu hombro, silenciosamente, como quien no quiere alterar la paz de la mañana. Y un día sales de combate. Y en lo más álgido del atardecer, frente a todo el tormento que imaginas insalvable, en el final de las fuerzas lo sientes estallarte dentro, pelear por ti, brillarte el camino que no encuentras y cantar por tus victorias y tus alegrías. Así son ellos, los héroes, nuestros héroes. Aunque la noche cubra el cielo, y haya crisis con tu amor, yo y de donde estoy, de donde ayuda mi corazón, donde se sueña con malomas, y se duele de tu amor.